Bueno, muchas gracias. Estaba pensando yo aquí si ustedes saben en qué se parecen los ojos de las personas a los reyes magos. No lo saben ustedes, ¿no? Pues se parecen que son tres y el negro es el que va detrás. Eso es la verdad. Bueno. Bueno, venía pensando porque se metió uno en el cine carreta y había empezado la película. Y le dice al acomodador, ven para acá. Dice, mira, toma 500 pesetas, pero siéntame al lado de una mujer, de una mujer, de una vez. Y le dice, aquella que está allí sentada, que tiene el bolso de charro puesto en el asiento, tiene una jesura espampanante. Se sentó, mira, y al ratito la bofetá más grande del mundo. ¡Rrr! Y se va para el acomodador y dice, a ver si te orienta un poquito mejor. Que no era un bolso de charro, era el triconio de un guardia civil. Y es lo que estaba puesto allí. Y me encuentro por la calle con el maestro que yo tuve en la escuela, que era el más borracho del mundo. ¿Cómo sería de borracho? Que le dice un niño, niño, ¿cuál es la capital de España? Dice, niño, va de peña. Y dice, no, eh, pero tenía que serlo, me jago en la leche, mira. Este siempre estaba disgustado con la mujer. Siempre. Un niño con cuatro años, que tenía el más chico. Y la última pelea fue el colmullar. Ella lo veía venir del trabajo, se metía en el dormitorio, le dejaba la comida allá afuera y no lo miraba para nada. Pero así llevaba un mes ya. Y el hombre ya, el mes, quería a ver cómo arreglaba aquello. Y coge al niño y le dice, niño, ven para acá. Mira, ve y le dice a tu madre que enchufe la lavadora, que ya, ya sabe lo que le quiero decir. Llega el niño, mamá, ¿a qué dice papá? A que enchufe la lavadora. Dice, dile a tu padre que el enchufe está verillado. Papá, que dice mamá que el enchufe está verillado. Pero ella ya lo pensó. Dice, bueno, vamos a estar siempre de disgusto. Niño, ven para acá. Dile a tu padre que ya está el enchufe arreglado. Papá, que dice mamá que ya está el enchufe arreglado. Dice, puede irle a tu madre que ya ha hecho un lavado a mano, hijo, mira. Hombre, por Dios. Gracias, usted es fenomenal. Pero tiene un hijo que todo su sueño, un hijo ya mayor, que todo su sueño siempre ha sido los caballos de carrera. Desde que era chiquetito, juntaba peseta por peseta, porque quería tener un caballo de carrera. Y untó 500.000 pesetas. Y dice, mi sueño cumplió, mi caballo de carrera. Se fue a las pampas argentinas y compró un caballo de carrera que decían que era de carrera y un pura sangre. Mentira. Le dieron un copa. Le dieron el caballo más penco de la historia. Fíjate si sería flojo el caballo que le ponía la silla y se sentaba. Y le dice un amigo suyo farmacéutico, y el caballo, dice el caballo, caballo lo voy a matar, hombre. Porque es quemando a coba, el caballo no vale. Ese es el penco más grande de la historia. Dice, nada, de matarlo, nada. El domingo que viene le apunta en la carrera del hipódromo de la zarzuela. A este, en el hipódromo de la zarzuela, que viene Villapadiena con carudeses y se lleva todos los premios. Dice, no, tú lo apuntas y tú vas a la carrera. Que yo te había dado dos supositorios, uno verde y otro rojo. Y antes de la carrera le pone el supositorio verde. ¿Me da un caballo? Mira, el caballo estaba con las orejas, caía. Se le veía la paja por las mataguras. Y eso así le mete el supositorio verde y empieza el caballo a venirse para arriba. Y cuando abrieron las troneras, aquella sale ese caballo de estampía. Y le sacó dos cuerpos de ventaja al primero. Y se encontró al otro día con el farmacéutico. Dice, ¿qué? Y dice, no me diga. Dice, gané, gané. Mira, le metí al supositorio verde y salió ese caballo corriendo. Aquello era que le vi llegándole la vuelta al circuito de Jarama. Y le saqué dos cuerpos de ventaja al carude. Dice, ¿y con el rojo qué es lo que hiciste? Dice, el rojo me lo tuve yo que poner para poder coger caballo. Y yo, cojones, mira, qué barbaleado. Él está casado. Él está casado. Son dos hermanos casados con dos hermanas. Uno vive en un ático, en un bloque de vivienda muy grande, y el otro vive en una casita bajita. La suegra está una semana con uno y otra semana con otro. La semana que estaba con el de la casa bajita, la pobre le dio una cosa y se quedó chocolate. Y va este a la casa grande, Antonio, y sale el otro por el ático, ¿qué pasa? Que se ha muerto nuestra suegra. Dice el otro, ¿cómo? Que se ha muerto nuestra suegra. Dice, no lo siento. Dice, ni yo tampoco, pero habrá que enterrarla, ¿no? Cojones, es que, hombre, esto es una cosa de lógica, ¿no? Pero, pero ya el colmo de los colmos, esto sí es verídico, se lo digo a ustedes que es de verdad. Esto ya, esto ya es el colmo. Este resulta que el niño, el niño que tiene el chico es el más pedante del mundo. El de los cuatro años. Lo llevó a la feria el otro día y nada más que entró por la feria le dice el niño al padre, ¡Papá, compame una gorra! Le dice el niño, mira, yo vengo a la feria a pasar un ratito, ¿eh? Y a divertirme un poquito y no me vaya a dar la noche tú a mí, ¿eh? ¡Papá, compame una gorra! Que me deje tranquilo, niño, ahora vamos a comer y después te voy a subir por los cacharritos y después ya veremos lo que hacemos. ¡Papá, compame una gorra! Mira, ya el padre desesperado dice, mira, como te pongan ese plan, te voy a dar un guantazo que te voy a quitar la cabeza. Dice, claro, para no comprarme la gorra, ¿no? El niño tiene tela maridera. Gracias, usted es muy amable. Pero, pero el hijo mayor, el hijo mayor que a lo que yo voy, ese es ya demasiado. Va a una cacería y el pobre tiene la mala suerte que uno apuntando con la escopeta a un paro que pasaba, pega un disparo que tenía de compañero al lado y le da el tiro en la boca. Mira, y le puso la boca como un manojo de espárrago. Lo cogieron, se lo llevaron al hospital, le cogió al médico toda la boca llena de puntos, le puso unos esparadrapos y dice el médico, boca arriba en la cama que no se me mueva para nada. Y llevaba 15 días boca arriba en la cama. Claro, del estómago estaba que quitaba el cestillo, de la boca no. 15 días sin comer, cuando pasaba un enfermero para poner comida en la cama decía este, y le decía el enfermero al médico, mira, yo no paso más por delante de ese hombre. Hombre, porque el del estómago está bien, de la boca no, pero del estómago. Y este hombre sin comer, dice, a ver si podéis conformarlo, que como no se le puede levantar la cura para que no se le quede la boca dificultosa, pues en un morde de hacer churro, le metemos los alimentos por el anillo de cuero, que él se vaya sintiendo ahí la comida hasta que ya pueda comer por su propia forma. Llegaron y le dice, macho, ya va a comer. Dice, ya en la hora que comí en la lluvia, hombre. Pero mira, como no te se puede levantar la cura en este morde. En hacer churro, te vamos a dar los alimentos por detrás, pero no te preocupes, te vamos a dar un poquito de papa con arroz, con los pellejitos de los ajos, quitado todo aquí, muy masiacaíto, ¿eh? Venga, lo que sea, yo lo que quiero es comer ya. Ea, pues prepárate ya. Se baja el pijama para abajo, se pone a cuatro patas y coge este, el morde. Dice, ¿qué? Dice, uy, qué cosa más buena. Es bien más vida. Ahora, de segundo plato, te vamos a dar una presa de pescado en blanco, pero con toda la espinita quitada y todos los pellejitos y todo. Una presita nada más, ¿eh? Una presita nada más. Se lo masacan allí muy bien. Prepárate otra vez. ¿Qué? Oh, uy, qué bien, qué bien. Y ahora te vamos a dar un poquito de café. Dice, solo, que a mí me gustan solos. Nada, hombre, solo. Y dice, eh, ¿qué pasa? ¿Qué más? Dice, no, que está amargo, hombre, que está amargo. Gracias. 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 ¡Gracias!